¿Y cómo llegas y cómo lees a tu papá y a tu mamá? Fíjense, ¿qué voy a ser actor o qué? Que ya no quiero ser abogado. Pati Chapoy tenía un programa de televisión que se llamaba El Mundo del Espectáculo con Pati Chapoy. En Canal 2, y era a la hora de la comida. Y ahí salió la convocatoria para entrar al Centro de Educación Artística de Televisa. Lo apunté en una servilleta, escondidas obviamente que no me vieran. Y hablé a escondidas también aquí a Televisa y me dieron las fechas. Era otro México, las nuevas generaciones no lo saben, a larga distancia. Costaba dinero las llamadas. Exactamente, la cola que venías a hacer. Hablas y qué dices. Y ya te dan la fecha, preséntate tal, tal. Porque además, como en esa época, pues nada más las audiciones eran aquí en la Ciudad de México. O sea, 88 habrá sido. No, 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 en el 89, en el 89, exactamente, en el 89. Y te dan los datos, todo. Yo agarré mi camioncito, viajé toda la noche, llegué aquí al tempranito y me fui directo de la TAPO a Televisa. Pero la vi de TAPO a Televisa. Exactamente, a formarme, a hacer la cola. Ya había gente, porque obviamente entre más temprano llegar, pues ibas a ser de los primeros. Y entonces iban pasando grupos de 10 en 10, hombres y mujeres. Y ya llegabas a un salón del CEA y estaba Eugenio Cobo, que a la fecha sigue siendo el director de la Escuela de Actuación, con todos los maestros que en esa época daban clases. Y antes de entrar al foro te daban un papelito. ¿Y qué crees que me toca? Me dan la noticia que no quedo seleccionado en el Centro de Educación Artística de Televisa. Y yo dije, puta, esto ya es una premonición o de qué se trata esto, ¿no? Pero bueno, agarré, nada más te dan de apoyo, si lo quieres usar, me acuerdo perfectamente, una mesita y un teléfono, si la quieres usar, ¿no? Y entonces yo tendría muchas ganas de ver esa audición, que obviamente no sé cómo la hice, porque además yo ni sabía cómo se comía esto. Era mi primera oportunidad y mi primera vez que yo estaba en un foro de televisión. Y entonces ahí hice la audición, ya regresas otra vez con Eugenio y te dice muy claramente, te dice, si a tal fecha no te hablamos, quiere decir que no quedaste seleccionado. No nos llames. No nos llames, exactamente, para que no estén ahí hostigados, ¿no? Y llega el día, la fecha que no recuerdo, y pues no me hablaron. Y yo no sé por qué, mi sensación fue, de ese momento, Gus, fue, espérate un año más. Yo ya había ido a Bellas Artes también a pedir informes, ahí sí es a nivel licenciatura, eran cinco años. Y dije, vuelvo a intentar en Televisa. Si no me aceptan en Televisa, me voy a Bellas Artes. Y a ver, pero yo ya tenía muy claro que yo quería ser actor. Ok. Y entonces, bueno, pasó todo un año, obviamente yo ya no regresé a la universidad, me puse a meserear, porque todos mis cuates de por allá tenían bares, restaurantes y eso, y me puse de mandil y todo a estar ahí trabajando, porque mi mamá... ¿Y sabes la charola? La charola y todo eso, los tragos y todo, 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 se me da. Torero, tú lo sabes. Entonces, yo como pez en el agua, era muy divertido, la verdad. O sea, a la edad que tenía, ¿no? Y las chamacas y todo, y bueno, era padrísimo. La verdad que un ambiente muy, muy padre, una temporada que yo recuerdo con mucho cariño, de mucha fiesta, obviamente. Y bueno, pasó ese año y regresé, me volví a formar otra vez, mi camioncito, lo mismo, la misma dinámica del año pasado. Se me queda viendo Eugenio y me dice, ¿tú no estuviste con nosotros el año pasado? Y le digo, sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no viniste? Porque no me hablaron, señor, y usted dice muy claro. Sí te hablamos, no te pudimos localizar. Bueno, entonces yo me quedo, ¿qué pasó? Pues bueno, ya no te preocupes, ¿qué pasó? Ya no hagas el casting este año, ya quedas seleccionado, aquí está tu horario de clases, preséntate en enero, y nada más tráete una pluma y un lápiz. Y además de los tres años que eran, ya no vas a ser primero, tú ya entras directo a segundo, también por la edad ya que tenía. ¿Qué edad tenías tú? Pues estaba, si estaba en la carrera, de haber tenido veintitantos años. ¿Y llegas a vivir con quién a México? Con mi tío, con el hermano de mí, con mis tíos, mi tía Rosy, mi tío José María, cuatro primos, que además me aceptaron como un hijo más. Mi profundo agradecimiento a ellos, porque pues sin ellos, yo la verdad, mi circunstancia hubiera sido otra totalmente diferente, como la era la de mis compañeros que vivían en cuartitos de azotea, en departamentitos, así de dos o tres o cuatro para ayudarse a la renta, porque en esa época no había ni becas, ni exclusividades, ni nada de eso. No estabas estudiando, esa era la beca que te daba Televisa. Y después sales tú del Centro de Educación Artística de esta empresa televisora y sales con tus fotografías en la mano y una hojita con tu nombre, porque cuál currículum, de dónde iba a haber un currículum, yo supongo, y a entregarlas a las producciones, o cuál es el proceso. Tuve mucha suerte, porque yo cuando entré la primera vez, te digo, a hacer este del casting, que subí al edificio de producción, es decir, al sexto piso, al forito este, y al lado había un salón. Y entonces Carla Estrada se equivoca de puerta, fíjate en lo que es la vida, se equivoca de puerta, en vez de entrar por el salón, entró por la puerta del foro, yo estaba ahí, se cruza conmigo, se me queda viendo y me dice, oye, ¿dónde el salón? Que no sé qué, que una conferencia. Y le digo, yo la decía, obviamente... Carla Estrada productora. Productora, y todos los que estamos ya en el ajo sabíamos perfectamente quién era Carla Estrada. Hasta te ponías hasta más derecho. Claro. No, pues decías, Carla Estrada, por favor. Sí, no, importante productora. Claro, y hoy en día una gran amiga, además, debo decirlo. Y ya me ve todo y le digo, pues, por allá, y ella se sigue, va. Y de repente, yo sigo en mi clase, me mandan llamar, gente de su oficina, subieron. Eduardo, ¿tú eres Eduardo Santa Marina? Sí. Licenciada Carla Estrada, te necesito de tu oficina, que bajes. Bajé, pedí permiso al maestro, me dice, sí, claro, baja, pues, Carla Estrada, imagínate. Entonces, ya bajé y estaba, que en paz descanse, René Muñoz, que escribió la telenovela, y Mónica Miguel, que eran los directoras, y junto con Miguel Córcega. Y ya estaba Carla y yo. Y me dicen, oye, pues, este, pues, vamos a hacer una telenovela, empezamos en el 92, en enero del 92, y te quiero para un personaje. Aquí está la historia, no sé qué, va. Prepara tu casting y te vamos a castear. Y entonces, y era un papel importante. Yo no sabía qué tan importante era. Pues, entonces, yo salía con mis bonches de libretos, iba a la casa, lo subrayaba, estudiaba, todo iba feliz, y de repente me hablaron de la oficina de Carla, que vengas a entregar los capítulos, que ya no vas a ser tú. Puta madre, bueno, pues, ok. Hasta ahí, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Hago una pequeña pausa, conversar. ¿Qué pasa cuando le dicen, ya no vas a ser tú? Y Santa Marina, seguramente de la pecera que venía tomando, saber bajar, saber chupipi, con eso regresamos. El minuto que cambió mi destino. La presencia estelar de Lalo, Santa Marina. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión. El minuto que cambió mi destino.